¿Cómo puedo olvidar tu piel, tu amor? Eres todo para mí, eres mi sol, eres mi sol, te quiero tanto que no sé qué hacer porque voy a enloquecer mujer, es que yo te quiero a mi lado, sin ti yo soy un frustrado, es como si tuviera mis pies amputados, me gustaría tenerte de frente y demostrarte mi corazón ardiente, tú eres mi princesa, eres una doncella, como una estrella que me lleva donde quiera, tú eres la cura que me sale a las heridas, la que me ilumina y me canta poesías, por eso es que hoy en día yo te quiero en mi vida, porque sin tu amor yo no encuentro la salida, Pero me pregunto, ¿cómo pudiera convencerte? Es demasiado fuerte en mi mente Eh, 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 es demasiado fuerte Eh, 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 es demasiado fuerte Eh, 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 ooh, 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 no puedo olvidar tu piel, tu amor, eres todo para mí, eres mi sol, eres mi sol, eres mi sol, Déjame decirte lo que siento Te llevo aquí muy dentro de mi corazón Mami, préstame atención Que estoy llorando de emoción Si tú no estás conmigo, no partí del corazón Mami, yo te quiero demasiado Me tienes apiciado y ni siquiera te he tocado Cómo tú me pides que te olvides de ti Si tú eres la mujer que a mí me hace feliz Tú no puedo olvidar, tú no pierdas tu amor Eres todo para mí Eres mi sol Eres mi sol Esto es una colaboración JSTAR Don Sedano En Sedano Record En Romeo VIP 3.80 20 Able y en ti La gente mía Me quité La gente mía La gente mía La gente mía La gente mía Lo que estoy ahí La gente mía